Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición y hoy es el Día Mundial contra la Obesidad. Debemos recordar que la obesidad es una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Pues porque cada día comemos peor, porque cada día somos más sedentarios, porque cada día tenemos más estrés. Entonces, son tres factores que llevan a nuestro cuerpo a que pueda colapsar por las grasas en sangre. El estrés lo que hace es que va a producir que mis órganos se desgasten con mucha más rapidez. Y si tengo grasas en sangre, como digo, estamos expuestos a histus, a fallos cardíacos, a trombos. O sea, desde aquí os animamos a todos a que intentemos tener una alimentación sana, variada, con todos los nutrientes, que no eliminemos ningún tipo de nutrientes de nuestra dieta, que tengamos hábitos saludables, hábitos de vida saludables, como son el caminar todos los días, el beber agua y sobre todo tomarnos las cosas con positividad. Desde aquí, desde Dieta Salud Nutrición, os animamos a que llevemos una vida lo más sana posible para evitar la obesidad que cada año se cobra millones de vidas, directas o indirectamente, en la población mundial. Os mando un abrazo, un beso y hasta luego.